5 se fue con sus hermanos al pasado luego del apocalipsis que ocasionó Vania, todos comienzan a caer en un callejón pero en diferentes épocas, Klaus aparece en el año 1960, Allison en el 1961, Luther en el 1962, Diego en 1963, Vania es el 12 de octubre del 1963 y el último es Cinco quien cae el 25 de noviembre del mismo año, Cinco al salir del callejón ve como sus hermanos están en guerra y a lo lejos se ve la caída de una bomba nuclear, pero antes de que alcance a Cinco se aparece Hansel y se lo lleva 10 días atrás, salvándolo de su posible muerte, sin embargo al llegar estaban siendo esperados por 3 suecos, quienes terminan matando a Hansel, pero Cinco logra escapar de ellos, el regresa al callejón y ve como había alguien vigilándolo, este es Elliot, un personaje aficionado a los extraterrestres y viajes temporales, le cuenta que vio como cada cierto tiempo iban apareciendo personas de un portal de luz, o sea los hermanos de Cinco, también le dice que Diego se encuentra en el manicomio, así que Cinco decide ir a verlo, pero termina dejándolo ahí porque Diego pues quiere salvar al presidente Kennedy y eso podría ser lo que ocasione el fin del mundo, Diego se queda encerrado gracias a Cinco, pero por la noche recibe la visita de los mismos suecos que mataron a Hansel y ahora venían por él, sin embargo logra huir gracias a Laila, una amiga del manicomio, nos vamos al pasado y vemos como Vania en su época aparece en el callejón, pero es atropellada por Susie y su hijo, ocasionándole la pérdida de memoria y ya en el presente Klaus ahora parece ser una especie de profeta y líder de una secta, por su lado Allison reiza su vida junto a Rey, mientras Cinco después de dejar a Diego se va a buscar a Luthor y la encuentra en un club nocturno, quien ahora trabaja como boxeador y guardaespaldas de un gángster, Cinco lo trata de convencer para que se una a él y detener el apocalipsis, pero Luthor no acepta y se va, al salir logra toparse con Vania quien iba en un auto, Cinco también se va y le pide a Elliot que revele una cinta de video que le dio Hansel antes de morir, Cinco se va en busca de más de sus hermanos y vuelve a encontrarse con Diego quien había escapado del manicomio y ahora se van juntos en compañía de Laila, no sabemos cómo pero la encargada aguantó el disparo que le dieron en la cabeza y ha regresado para retomar el poder, pero se encuentra con que Susie ya estaba ocupada por AJ quien la termina degradando de su puesto, Cinco y Diego logran ver el video de Hansel y se dan cuenta que en el video apareció su padre Reginald, Luthor logra encontrar a Vania y va con intenciones de matarla, sin embargo descubre que ha perdido la memoria y pues ya la deja tranquila y se va, y es de noche y Vania se sigue cuestionando sobre su pasado, así que sale a buscar más respuestas, Cinco y Diego llegan a la fábrica de su padre para pedirle explicaciones del por qué salía en ese video justo cuando mataron a John F. Kennedy, mientras investigaban, Cinco por su lado logra encontrar a un Pogo muy joven y Diego se enfrenta a su padre, ambos pelean cuerpo a cuerpo pero su padre termina clavándole un cuchillo por un descuido de Diego, estamos en 1960, Klaus acaba de aparecer en esa época, gracias a un golpe de suerte y a sus poderes, vemos cómo se va convirtiendo en ese profeta que todos alaban, hasta el año 1963 donde se cansa de todo y abandona su secta, ya estamos en el presente y Diego está siendo curado de la puñalada que le dio su padre, Vania es interceptada por los suecos y en la persecución logra descubrir sus poderes y huir de ellos, a la mañana siguiente es encontrada por Cinco y él le comienza a contar todo lo que pasó con ella y el apocalipsis, claro sin decirle que ella fue la que ocasionó el apocalipsis anterior, mientras Allison logra encontrar a Klaus en su mansión, Luther gracias a su jefe Gangster por fin logra encontrar la dirección de Allison, así que llega a su casa pero se encuentra con que ella ya tenía a su esposo o sea Rey, y como no la encontró se va porque tenía una pelea unas horas después, Vania y Cinco llegan con Luther y lo encuentran peleando, pero como él estaba bien decaído porque se enteró que Allison ya se había casado, pues se deja ganar y lo dejan en el suelo, Allison y sus compañeros de protesta van a un lugar donde no son bienvenidos y pues la policía blanca los comienza a golpear, de una manera salvaje, sin más opciones Allison es obligada a utilizar sus habilidades para evitar que este policía golpee más a su esposo, a lo que él reacciona dejándola y ella termina yéndose con Klaus, Leila deja a Diego y se va hacia una habitación donde se encontraba la encargada, nos vamos al pasado y vemos el asesinato de los padres de Leila, es ahí donde es adoptada por la encargada, ella la comienza a entrenar para infiltrarse con Diego en un futuro, Luther despierta luego de perder la pelea y le cuenta la verdad a Vania sobre el apocalipsis y que ella lo ocasionó, provocando que se regrese a la granja y deje solo a Cinco, Vania por su lado quiere dejar la granja para no poner en riesgo a la familia que la acogió luego de perder la memoria, pero el niño escucha esta conversación y sale corriendo, cae a una pequeña laguna así que Vania pone en marcha sus poderes para rescatarlo, por la noche Sisi besa a Vania y le pide que no los deje, a lo que Vania acepta, por otro lado Cinco sin más opciones encuentra una pista sobre la ubicación de su padre y se va junto con Diego y Leila, ellos logran llegar a la reunión donde esperaban encontrar a su padre y buscar respuestas, los tres se separan y es ahí donde Diego encuentra a su madre, pero ella en ese tiempo era una persona humana, mientras Cinco se infiltra en la sala de reuniones de su padre y los otros 11, pero hace un poco de ruido y alerta a todos consiguiendo que posterguen la reunión, Cinco sale de la habitación y se aparecen los suecos, todos comienzan a pelear pero todo para nada porque al final Reginald, o sea su padre, se va, después de eso Leila es botada del grupo ya que Cinco no confía en ella y la amenaza con que si la ve otra vez la iba a asesinar, al llegar a la casa ve que Luthor estaba ahí gracias a que fue despedido por perder la pelea, vamos al pasado y nos encontramos con un Pogo siendo entrenado para un viaje espacial, por un error falla en el intento provocando la caída de su nave, él ha sufrido grandes lesiones pero gracias al suero de Reginald logra sobrevivir y así formar una especie de familia con Reginald y su esposa, Cinco y Diego hablan con Luthor y él les confiesa que luego de llegar a esa época fue a buscar a su padre, pero Reginald no le creyó nada y lo votó, sin más opciones Cinco y Luthor deciden volver a reunir a todos los hermanos, ya han pasado unas horas y todos vuelven a reunirse, Cinco comienza a hablar sobre un plan pero Luthor se va porque él cree que ellos ocasionarán el apocalipsis en vez de detenerlo, cuando se iba aparece un sujeto y le entrega un sobre de parte de Reginald, se trataba de una invitación para cenar, por otro lado la encargada termina eliminando a uno de los trillizos suecos, pero logra inculpar a Diego gracias a un cuchillo que él se dejó, Cinco sale para buscar a Luthor pero se encuentra con Laila y la persigue, es ahí donde comienzan a pelear resultando ganador Cinco, pero se aparece de la nada la encargada, es ahí donde ella le dice que mandó a Laila para el manicomio para llegar a Diego y por ende llegar a Cinco, pero Cinco se va sin hacerle mucho caso, por otro lado Allison le cuenta la verdad a su esposo y utiliza sus poderes para demostrárselo, al llegar a la casa le llega la misma invitación que Luthor y lo mismo pasa con Klaus y todos los demás hermanos, la encargada busca a los dos suecos que quedaban vivos y les da la ubicación de Diego para que puedan cumplir su venganza, Cinco y los demás llegan a la cena, es ahí donde se aparece su padre quejándose de todos los problemas que le ocasionaron, y pues Cinco le comienza a decir la verdad y todo lo que pasó sobre sus hijos del futuro, pero Reginald no les cree y se va, los dos suecos gracias a la información de la encargada terminan llegando a la casa de Elliot, en busca de Diego, pero como no estaba pues terminan asesinando al pobre Elliot, un par de horas después, Diego llega a la casa y se encuentra a Elliot muerto, luego de ser rechazado por su padre y sin más opciones, Cinco acepta el trato de la encargada, y deberá matar a los directivos a cambio de que ella lleva a su familia a su época donde todo estaba bien, Cinco aparece en el año 1982 y termina asesinando a todos los directivos y a AJ, así que la encargada le da el maletín para que regrese a su época, pero solo le da 90 minutos para buscar a todos sus hermanos, Cinco les avisa a todos, pero Vania y Allison aún tienen que despedirse de sus familias, mientras Diego es capturado por Laila, evitando que regrese a su época y es llevado con la encargada, la cual termina aceptándolo en la organización, así que al punto de reunión solo llegan Cinco, Klaus y Luter, y como son pocos pues deciden no viajar, mientras los suecos atacan a Allison, pero ella termina eliminando a uno, por otro lado Vania decide no irse con sus hermanos y trata de huir con Susie y su hijo, pero es capturada por la policía dejando en evidencia sus poderes, el FBI piensa que es una espía rusa y comienza a torturarla para sacar la información, el último hermano sueco vivo se da cuenta que la encargada le mintió con lo de Diego y ahora buscará venganza, mientras Cinco ahora sin el maletín que le dio la encargada y de un plan para ir a buscar a su yo del pasado antes de que viaja al futuro, Cinco del futuro habla con su Cinco del pasado para que vaya al futuro, abandone la compañía y luego le dé el maletín, el Cinco del pasado habla con Luter y le dice que nada de lo que planeó el Cinco del futuro servirá, ya que el Cinco del pasado puede arreglarlo todo cuando viaje a su futuro, él dice que tratará bien a Vania y así evitar que explote la luna, por otro lado Diego forma una alianza con trabajadores de la compañía de viajes temporales, y descubre nuevamente que Vania es la que provoca el fin del mundo, ya que ocasiona una explosión justo cuando Kennedy estaba pasando, así que Diego se lleva su maletín y se va con Klaus y Allison para detener a Vania, la cual sigue siendo torturada, el FBI termina drogándola y ella comienza a recordar todo, es ahí donde su poder comienza a descontrolarse, Allison llega para intentar calmar a Vania pero se queda inconsciente y lo mismo pasa con Diego y Klaus, sin embargo Ben logra salir del cuerpo de Klaus y al parecer a él no le afecta el poder de Vania, o bueno no tanto como a sus hermanos, él logra acercarse y termina entrando en su mente, logrando hablar con ella y tranquilizarla, pero es ahí cuando Ben comienza a desintegrarse hasta desaparecer para siempre, Cinco del futuro está paranoico porque piensa que su yo del pasado lo va a matar, así que lo comienza a cuestionar y pues empieza un enfrentamiento entre estos dos cinco, hasta que ambos se cansan y Luther termina dejando inconsciente al cinco del pasado, Laila se entera que Diego se fue para detener a Vania y su madre lo pone en contra de él, diciendo que fue Cinco quien mató a sus padres y que Diego lo sabía pero nunca se lo dijo, luego de estabilizar a Vania Diego intenta salvar a Kennedy, mientras Cinco del futuro envía al Cinco del pasado a su futuro, Diego trata de detener a su padre pero todo era un plan de Reginald, quien finalmente termina eliminando al presidente Kennedy, luego Reginald llega a la reunión con los otros once y descubre que fue engañado todo para matar a Kennedy, así que enfurecido se va quitando el rostro y descubrimos que no era quien decía ser y termina matando a todos, el FBI culpó a todos los hermanos por la muerte de Kennedy, todos tratan de resolver el problema pero Vania siente que algo no está bien con Harlan, el niño que rescató de la laguna, así que se va a buscarlo en compañía de todos sus hermanos, al llegar se entera que Harlan ocasionó la muerte de su padre y ahora está teniendo un colapso muy parecido al de Vania, afuera de la granja se aparece la encargada junto con Laila, han llegado aquí para matar a Cinco y a sus hermanos y no viene sola sino con un ejército muy grande, pero no pasa nada ya que ellos no son rival para Vania, quien los derriba de un solo ataque, con lo que no contaba Vania era que Laila también tenía habilidades, o bueno ella tiene la habilidad de copiar los poderes, la encargada manda a Laila a matar a todos los hermanos y empiezan a pelear, ella termina ganándoles a cada uno, y por último se enfrenta a Cinco y es ahí donde le reclama el por qué mató a sus padres, y Cinco le dice que fue por orden de la encargada misma, Diego le pide que se calme y que se una a su familia, pero justo cuando ella iba a aceptar aparece la encargada y les dispara a todos y dejando a todos muertos, Cinco a punto de morir retrocede el tiempo y logra detener a la encargada, pero se aparece el último sueco y la mata, a lo que Laila se va con el maletín dejando a todos, el sueco termina yéndose y Vania termina tranquilizando por completo a Harlan, Cinco se entera que ahora existe un nuevo encargado después de la muerte de la encargada, y él le pide un maletín para regresar a su época junto con sus hermanos, todos se van y reaparecen en la Academia Umbrella, sin embargo encuentran a Reginald vivo, él les dice que no es la Academia Umbrella sino la Academia Sparrow, detrás vemos la reaparición de Ben y de otros cinco chicos con poderes, y así termina esta temporada. Ok, ahora luego del resumen les contaré la conclusión final a la que yo llegué, como sabemos cualquier cambio que se provoque en el pasado da origen a una nueva línea temporal, así que al conocer a los integrantes de la Academia Umbrella, a su padre adoptivo en el año 1963, Reginald pudo haber decidido entonces no adoptarlos en el año 1989, y buscarse a otros niños, o sea preferir crear otro grupo de superhéroes, y esto tiene ya mucha lógica pues Reginald no conoció a Ben en el año 1963, en la escena que hizo cuando reunió a todos sus hijos, ya que Ben pues estaba muerto y nadie lo podía ver, y solo vio a los seis hermanos, que son Klaus, Cinco, Luther y los demás, así que tiene mucho sentido que Ben si forme parte de esta nueva Academia Sparrow, ya que Reginald nunca lo logró ver, o bueno nunca lo conoció, como sabemos en la temporada 1 se vio que 43 mujeres en el mundo dieron a luz a 43 bebés con superpoderes, así que existen muchos niños en el mundo con poderes incluso más especiales que nuestros protagonistas, como es el caso de Laila que se mostró en esa temporada 2, es muy evidente que gracias al encuentro que tuvo Reginald con los seis hermanos, ellos pues no fueron de su agrado, salvo número 5, ahora esto solo era una opinión mía nada más, desde aquí en adelante va a venir un poquito de spoiler, y bueno te quedas bajo tu responsabilidad, como sabemos la Academia Umbrella es un cómic, y ya sabemos que pasará después, o bueno casi, pero ahora les puedo contar las habilidades de tres integrantes de la Academia Sparrow, uno tiene el poder de rayo en los ojos, tipo cíclope de los X-Men, otro se puede transformar en una bandada de aves, y otro se puede hacer daño, pero con la diferencia que sus contrincantes son los que sienten el dolor, tipo Hidane de Naruto, Y nada pues esto ha sido todo por hoy, deja tu like si te gustó el video, y como siempre suscríbete solo si te gustó el contenido, y gracias por ver.